¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal ¡Hostia puta! Otra vez me va a tocar el mapa de este, tío Es que vengo de una partida que han cancelado En la que en teoría decían que había un cheto en el otro equipo Y bueno, pues... ¡Joder! ¿De verdad me estás diciendo que hay otro ahora? ¡Hostia puta! Estamos jugando ranking, ¿vale? Estamos en cobre, la verdad Estamos en los rangos... En el rango más bajo del juego, creo que es cobre... No sé cuántos, no sé Me acuerdo, ya sabes que me confundo, la verdad Y es eso O sea, vengo de una partida en la cual han cancelado En este mismo mapa Porque en teoría había un cheto en el otro equipo Y hemos tenido suerte, se ha ido uno en el otro equipo Y han cancelado la partida, la verdad O estaba el cheto solo, o no sé Sinceramente no tengo ni idea Así que bueno, vamos a ver lo que podemos hacer ¡Hostia, no me jodas, tío! ¿En serio? Espérate, chavales Que esto... que yo me pensaba Que me había librado y parece ser que no, ¿eh? Espérate que... Que esto es un escándalo, la verdad ¡Qué pena, tío! Es que, joder Cada vez que me toca un cheto, tío Me da pena, tío Porque es como... Hostia puta, ¿sabes? Ya no se puede jugar a este juego, ¿sabes? O sea... Es increíble, tío Me están droneando por aquí Has droneado muy poco, ¿no? Hostia puta, me está jodeando tumbado Bueno, a ver, ¿esta gente...? ¿Quién es el cheto aquí? O sea... ¿Qué han dicho? Buah, ha salido el juego Cobra Joder, es que ya son... ¿2 games? ¿El Cobra? ¿Quién es el Cobra? No, pero si el Cobra no está en mi equipo Ni en el otro A ver, ¿de quién estaba hablando? ¿Esto? Pero... ¿Cobra Joder? No, 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 no No sé qué, no sé qué No sé qué, no sé qué Pero si no hay ningún Cobra en el equipo, ¿no? No entiendo No me estoy enterando, la verdad No piensa que haya ningún cheto Vale, 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 vale Entonces son rayas nuestras Y ya está, vale, vale Como se han puesto, yo que sé ¿Sabes? O sea, esto es increíble Me va, y luego veis el agado Y luego veo la grabación Y se ve perfecto Esto de verdad es increíble Este programa funciona cuando quiere Y como quiere Algunas veces Pero bueno Yo que sé Vale Vamos allá Vamos a intentar jugar Y ya está Yo este mapa no me lo sé Soy una completa mierda Esta partida ya está complicada Empezamos atacando Ya sabes lo que Lo que supone eso Esto puede ser Un 0-4 de manual Esto puede ser un 0-4 de manual La verdad Así que Vamos a Vamos a jugar con el equipo Todo el rato y ya está ¿Sabes? Vamos a pillarnos un ace Por si tenemos que abrir algo Lo que sea Y punto Que no hemos ni detectado el botón La madre que me pareo, loco Pongo un nuevo cargador Ah vale Aquí podemos ir Hay que Hay que Están saliendo el rato Esta gente se conoce bien El mapa Hay dos tíos Está bien Está bien Qué bueno Un cargador Seguido para atrás el tío El puto lesión este Es muy pesado Joder El macho Qué seguro Está ahora el tío Este Se sabe Todo es este tío I have no fucking idea Where the stairs are I have no fucking idea I have no fucking idea I have no fucking idea Vamos Venga Vamos Chavales Vamos Chavales Vamos Buena Buena Este puto El puto lesión es un pesado De cuidado Este puto El puto lesión es un pesado De cuidado Lo hace todo bien Piquea bien Se conoce el mapa Diría La verdad Han hecho ya un spawn pick En la primera ronda Así que Pues eso Se conocerán el mapa Hay que pegarse Breacher Chavales Si no nos pillamos un breacher No podemos hacer mucho La verdad Hemos metido una ronda Si metemos ya una segunda Nos coronamos Ya lo ves Ahora lo ves Y me va bien Es que es increíble Sin tocar absolutamente nada Es maravilloso Este videojuego Lo que os digo Vamos a pillarnos un breacher Porque es que si no No podemos hacer absolutamente nada Eso si Tengo ganas de pillarme un Zermet Tío Lo que pasa es que Zermet Es menos práctico Que Ace La verdad Tardo menos en abrir Con Ace Si no me la juego Tanto que con otro personaje Pero Es que no me gusta Es que no me apetece Jugar con el AK esta Tío Que armamento Es que vaya armamento De mierda Es que es jugar Con ese arma O no jugar ¿Sabes? Con el personaje Que putísima mierda Tío Y una Ivana Es muy lenta La verdad Bueno pues nada Pues tendremos que jugar Con Ace Esta partida Chavales Yo que se Que queréis que os diga Tío Me da bastante pereza Pero bueno Es lo que hay Es un poco lo que toca ¿No? Es un poco lo que tiene Vamos a pillarnos Es que no me apetece Jugar con este Con este armamento Me voy a poner la mirada Esta random Por cambiar algo Pero es que no me apetece Nada Nada Pero bueno No pasa nada Nos sacrificamos Para el equipo Una vez más Nadie El equipo se pilla a Breacher Esto ya es religión De la era 6 Tío O sea Esto ya es algo normal Tío Que tú en solo Q Lo más probable En todas las partidas Es que nadie Se pilla a Breacher Nadie quiere jugar Breacher Tío Vamos a rezar Tío Vamos a bronear esto No tengo drone ¿Le va por aquí? Un poco raro esto Sí, sí tengo una Vale Vamos a bronearlo un poco No tengo a nadie cerca Tengo a uno close Vale Tengo a uno close Creo que me voy a piquear Se ha movido Hay que dronear Se ha movido Be careful Be careful there Diana Be careful there Bueno Buena 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 Chavales 2-1 Estamos bien Estamos bien La verdad El tío estaba aquí Ya lo habíamos escuchado Estamos bien Estamos bien Muy buena Muy buena Sí señor Sí señor Qué bien 2-1 La verdad Se la Se la ha sacado Mi colega O sea Se la están sacando Tío La verdad Muy bien Muy bien Muy buena ronda Vale Oye pues cuidado Nos jugamos un lesión Nos podríamos jugar un lesión Me apetece Me apetece jugar con la T5 Encima es un arma Es un arma Que no fallas Al final Es lo que siempre digo Para mí siempre será Una de las mejores armas del juego En el top 5 Mejores armas Tiene que estar La T5 De verdad O sea Es que a ver Cuando hablamos de mejores armas del juego Hablamos de mejores armas del juego En defensa Te vas a poner a comparar con las de ataque ¿No? Pero Pero vamos Comparándolas con Con las armas que hay en defensa La T5 A mí me encanta O sea Personalmente Es un arma que me encanta La verdad Y que Es muy fácil de usar O sea Yo es que antes Cuando jugaba menos al juego O sea Era más principiante Por así decirlo Yo jugaba siempre al lesión Tío Porque es un Operador muy facilito De usar ¿Sabes? Y si encima tienes a alguien Que te diga Dónde poner las trampas Cuáles son los mejores sitios Los mejores lugares Para poner las trampas Pues oye Más mejor todavía ¿No? Es un operador muy bueno Es un operador muy bueno La verdad Con un muy buen armamento Está muy bien Está muy bien A mí me gusta mucho Esta persona La verdad No me gusta nada Este punto No me gusta nada Este mapa Es más grande Que mi cabeza La madre que me parió Súper grande Este mapa Ah Tiene un montaña Hay que ver Cuidado por esta zona Que van a venir seguro Por aquí Solo había una ventana Si va a venir uno Por aquí Yo creo 100% Vale Esto está chapao Esto está chapao también La trampilla Eso no me gusta Está abierta Vale Esto está chapao Ok Qué punto más raro Tío No me gusta nada Este mapa Qué horror Vaya putísimo horror Tío No me quiero ir a romear Porque es que no voy a saber Volver al punto ¿Sabes? Podría ir a apoyar Al moze Efectivamente Que se lo han cargado Pero es que no 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 me merece la pena Tío No voy a saber Volver ¿Sabes? Voy a tardar mucho Aguanta amigo Ahí está abriendo Ahí está abriendo Ahí está ¿Qué hay un tío aquí? Uy No vale No vale Que no ha abierto Ah Aguanta Aguanta Vale Estamos bien Muy bien Muy bien La verdad Muy bien Muy bien Muy bien Estoy seguro Está muy bien Está muy bien aguantado Muy bien jugado O sea La verdad Oye Mi equipo lo está haciendo perfecto Tío Estamos jugando bien Estamos jugándonos mal Sin preocupaciones Sin Complicarnos la vida Sin Arriesgarnos demasiado Muy bien Muy bien La verdad Muy bien Muy bien Muy bien O sea Increíblemente bien Estamos jugando inteligente Como se debería de jugar O sea Joder No te sabes un mapa Tío Por lo menos Pues yo que sé ¿Sabes? O sea Juega un poco Pues eso Normal O sea Sin jugártela mucho Y ya está ¿Sabes? Eso sí Estamos teniendo un tío En el equipo Que oye Se la ha sacado Creo que ha sido el mozi este Antes Antes se ha cargado O sea Es el que está jugando Un poco más a Arisibo Y no lo está haciendo Nada mal La verdad Así que oye Bastante 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 bien Sinceramente Bastante Bastante bien Sinceramente Vale Estamos en el punto de abajo Diría Es que hay dos puntos abajo Está este y el otro No sé Es una mierda Este mal Es que de verdad Me parece horrendo Es que No saben hacer mapas Ya he llegado a la conclusión De que ya no tienen Ni puta idea de hacer mapas Han hecho Tres, cuatro mapas Bueno Cinco mapas Y ya no saben hacer más O sea Es increíble Oh mira Este punto Está bien No me termina De O sea Está guay Este punto Este punto No está mal Es muy grande Tal No sé qué Me gusta Esto hay que reflejarlo Obviamente No sé a dónde dará Esta puerta Que llevo Que tengo atrás Si está puesta ya Es porque da la calle Es que hay que llevar Mucho cuidado Entonces con esta habitación Porque está muy cerca Del mundo Vale Bueno Nada Este tío Se la está sacando La verdad Es el tío Sinceramente Se la está sacando Uf Me veo No sabía eso No me gusta No me gusta No me gusta Que estemos todos Aquí Vamos Vamos A ver Se la está sacando Una trampa Están para arriba Me pasa por jugar Agresivo Pablo Increíble Y shoulder Y shoulder He's pushing All the Don't push Don't push Bandit He's good Don't push Don't push Aguanta amigo No no It's clear Dead Dead Bandit Un tío para atrás On the stairs Bueno Bueno Era el de la ventana Entonces Muy buenas las trampas Chavales Se han comido las trampas Hemos hecho Que buena tío Oye Joder Que buena partida La verdad Me sorprende Que haya ganado Esta haya sido Mi primera Ranked En este mapa O no Mi primera Perdón Rectifico Mi primera victoria Ranked En el nuevo mapa La verdad Y que haya sido Tan clean Sinceramente Me gusta Me encanta La verdad Muy buena No me puedo quejar Un equipo perfecto Así que nada Chavales Espero que os haya gustado Un like Una subrición Se agradece Le voy a dar valor A este equipo Y a todos La verdad Dedicación Ah No le puedo dar a todos Bueno Increíble Gente Un placer Como siempre Subimos de rango Supongo La verdad Estamos en el peor rango Del juego Supongo que por cada victoria Pues nos darán bastantes puntos La verdad Efectivamente Subimos una Bueno Una partida por rango La verdad No está nada mal Así que nada Pues poco a poco Chavales Nos vemos Espero que os haya gustado Chao Chao Adiós Chavales